Una camioneta quedó volcada sobre la carretera, en esta viajaban dos mujeres quienes afortunadamente resultaron inesas, luego de que fueran impactadas por un camión de pasajeros. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer jueves alrededor de la una de la tarde en la carretera federal kilómetro 31 San José del Cabo, Cabo San Lucas. Sobre el carril izquierdo, con las llantas hacia arriba, junto al camión, como se muestra en la imagen, quedaron los vehículos. La conductora de la camioneta, Claudia Marcia Mijares, resultó con respones, dijo que gracias al cinturón y la bolsa de aire, nada grave el espacio. Mientras que su acompañante, la señora Marta Elisa Mijares García, de 69 años, fue trasladada para revisión médica. La policía llegó al lugar para hacerse cargo de la situación y deslindar responsabilidades. Para Tribuna Digital informó Guillermo Náñez de Noto. ¡Gracias! ¡Gracias!